Hola amigos, bienvenidos a este video, esta vez les traigo una actualización de mi historia porque tengo mucho tiempo que no les pongo nada, no sé por qué, bueno si es que grabo como que más contenido para el canal, se ven en dos secciones dos y aparte afortunadamente tienen mucho trabajo y pues bueno, es la única razón, pero bueno, a ver, retomando, lo último que les subí fue un video en relación a la ansiedad y señales de alerta, pero esta vez les voy a platicar como otra vez desde mi caso personal, yo al día de hoy pienso y me siento que estoy súper bien, ya no he tenido, bueno no, si tuve una última sesión de terapia con mi psicóloga hace como un mes, sí hace como un mes, principios de diciembre, porque yo estaba sintiéndome como muy decaída, algo triste y no entendía como que por qué, o sea real, estaba jugando cosas a mi alrededor que sí tienen un poquito de relevancia, pero a mi parecer no tanto como para ponerme como estaba sintiendo, entonces mi escape y mi reacción que tanto fue la correcta fue inmediatamente con mi psicóloga, bueno fue una sesión por mi llamada, pero me refiero a buscar a mi psicóloga y pues fue lo que hice y ya platicamos y en ese momento ella me dijo que ella más bien pensaba que estaba como que siendo parte de el índice de personas que se ven afectadas por el cambio de la estación y de temporada, que a principios de diciembre es como que el momento del año donde más te puede dar para abajo, pero como que es algo global, no es como de tu caso personal, pero me afectó y yo andaba muy triste, me acuerdo que le hablé porque yo estaba sintiéndome pues no tan estable y había hablado con una amiga y de ella me dijo de que tú sabes que mejor hablo con la psicóloga, no está de más y yo pensé, es cierto, entonces le hablé y ya cuando hablé con mi psicóloga fue que no sé qué se me pasa, yo estaba llorando, es que estoy bien, por qué estoy llorando, qué estoy sacando, porque la verdad no tenía como que nada aquí en mente que dijera yo es que eso me puso mal o algo me recordó lo que me pasó o una experiencia nueva traumática, no, nada, entonces yo quería entender como que a qué se le había, cuando hablé con ella y me dijo eso, ella me aconsejaba que considerara tomar por un corto periodo de tiempo algunos de los antidepressivos que tomaba antes, pero yo no quería, no sé, yo dije como que si ya salí de eso, yo no quiero volver a empezar con pastillas, que no tiene nada de malo, pero yo quiero poder estar bien y ser un adulto funcional por mi cuenta y que mi cerebro ya se mantenga estable a pesar de cosas que puedan ir desapareciendo porque tampoco quiero estar recubriendo a medicamentos cada rato o cada vez que pasa como que algún evento en mi vida, y menos esta vez porque decía que eso, como les digo, no había como que nada súper grande y relevante, pero bueno, la cosa es que me dijo eso, les debo decir la verdad, no me gustó su respuesta y yo no esperaba que me fuera así como que, ah, pues ya tomé otra pastilla, o sea, no quiero decir que la salida es fácil porque obviamente la psicóloga pues está preparada y si ella me da una respuesta o una sugerencia de tratamiento es por algo, o sea, ya hay cosas que yo no veo, digo, yo siempre voy a decir, yo voy a pensar que ella fue parte del por qué sigo aquí, o sea, de por qué sale adelante de empezar a tantas cosas, pero la verdad no me gustó, entonces me dijo eso y aparte siento que me dijo como que ya, ah, tomatela ya, o sea, así como muy segura, pero lo bueno fue que al final de la sesión yo me dijo, sabes qué, habla con tu psiquiatra, que te vuelva a, no, pregúntale qué te puedes tomar para que no tomes así como sin saber algo, y sí, yo les pedí a mi psiquiatra y me dijo que sabes que no, no te puedes automedicar así, uno porque el medicamento que me daban, uno era con receta, el otro no, para lo mejor o como se llamaba, pero bueno, puedo comprarlo así como donde yo quiera, y aparte porque me decía es que no se trata eso, o sea, tengo que verte, hacerte una consulta, valorarte y ver si en, o sea, efectivamente requieres por alguna descompensación que hayas tenido en tu cerebro o así, entonces así quedó, y me dijo mejor ven y practicamos, les voy a decir la verdad y no está bien, pero no fui, no fui porque ya, o sea, pasaron, bueno, como yo le hablé en ese momento yo no pude ir porque para empezar todavía no me pagaban, no tenía con qué pagarle, porque ya solamente tomo efectivo, y aparte, más que nada, yo le decía es que yo quiero salir de esta por mi cuenta, de todos modos estaba alerta mi amiga, estaba alerta mi psicóloga y mi novio, o sea, entonces estaban todos como que aware de la situación y dije, bueno, yo estaba como que enfrentando un momento difícil, pero no estaba ni en un breakdown y tampoco estaba como con pensamientos suicidas, o sea, como que no estaba ya mal y tampoco sentía que estuviera como en el límite, pero como que estoy rara, sepan que estoy rara, sé que estoy rara, pero a ver qué pasa, a lo mejor estuvo mal, a lo mejor si tuve lo que habría en ese momento inmediatamente con mi psiquiatra y que me madurara y que me dijera, ¿sabes qué? No, no, no tomes nada, o tómate esto un tiempo y ya, pero también una parte de mí que no lo aconsejo porque no los conozco y no creo que sea bueno que lo haga, simplemente a mí, en mi caso personal, porque yo me conozco, yo quería intentar pasar ese bache, o sea, como que salir de esa situación, de ese momento de depresivo, de tristeza, sin nada, o sea, yo decía como que también, también yo no conozco, entonces pensaba, estoy como que, porque realmente sí me sentía así, estaba como en la línea justo, en la mitad de estar bien y pasarlo, o dejarme caer y caer en un estado depresivo, que el problema no es tanto si caes o no, porque pues hay formas de salir, el problema es que si yo caigo, puedo caer muy fuerte, como ya vimos hace dos años, entonces eso era como que lo que le preocupaba a mi psicóloga específicamente, que me decía, es que el problema es que no te puedo dejar a ti como a algunos de tus pacientes, o saber qué pasa, porque yo sé que tú puedes ser como que muy extremista, de que te vas a ir hasta abajo, o sea, porque yo aviso, bueno, así como hemos visto, así es mi cuerpo y mi cabeza, como, y empiezo un poquito rara, y luego, pum, puedo dar así tomadamente el brinco a un estado negativo, pero bueno, como les digo, yo lo que yo quería era como que estando en la línea, poder yo pasarme al lado de estabilidad y no tener que recurrir a medicamentos, por fuerza propia, porque yo tengo técnicas para pasar por la ansiedad, por la depresión, porque tengo herramientas, música, hobbies, y bueno, varias cosas, ¿no? entonces, yo quería apostar por eso, y fueron como, como dos semanas en las que yo estaba, y que amanecía muy bien, y de repente me iba como que para abajo, o amanecía medio mal, y conforme avanzaba el día era como que, a ver, no, o sea, ponlo en tu parte, no dejes que te dejan en los pensamientos, porque también la ansiedad es eso, es como que sobrepensar las cosas, vivir en el futuro siempre, o sea, o aterrar por lo que pasó en el pasado, entonces, lo que pasó en el pasado, estudié comunicación, esto me debería pasar, pero bueno, eso fue lo que estaba pasando últimamente en cuanto a mi historia, mi vida personal, pero afortunadamente, logré pasar esa como mala racha que tuve, y la verdad, nada, fueron esas como dos semanas que fueron algo difíciles, y era como, acababa el día, y yo estaba, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? vas a ir con la psiquiatra, vas a ir con la psiquiatra, porque la contacté, y entonces ella me dijo, si cuando tú quieres venir, aquí estoy, pero tampoco, ella no te va a decir, tienes que venir ya, porque pues no está en eso, entonces, pues sí, como que enfocando mi mente justo en el ahora, fue que yo logré evitar caer como en el estado depresivo que he caído antes, como de, a ver, ya no estás donde estabas, ni eres la que eras, y tampoco estás enfrentando lo que enfrentabas en ese momento, además de lo del trauma y el abuso y todo eso, porque hubo, hubo momentos muy difíciles que tuve, porque, pues, este, vivía sola, y estaba en perda de depresión, estaba con medicamentos, estaba poniendo a lidiar con mis problemas actuales, y de mis pasados, estaba poniendo a lidiar con la ansiedad, con, o sea, con muchas cosas, y era como que, acuérdate que sí bajaste por todo eso, y sí, era muchas cosas que te van a dejar para abajo, pero afortunadamente, ya estás en un punto muchísimo, muy diferente a como estabas, y eso me sirvió, me sirvió muchísimo, y ya, ahorita, ahorita me siento muy bien, de repente, tenía, así como muy esporádicamente, otra vez como que, eso, eso es lo que me preocupaba mucho, porque tenía como que pensamientos, pues, se pudiera ser como pensamientos suicidas, pero no al grado, como antes que era que todo el día estaban, y llegaban, y llegaban, y te bombardeaban la cabeza, y era como que, mmm, hoy me acuerdo de cuando, me querían morir, de tal forma, o sea, o sea, muy extraño, o sea, no era el bombardeo que solía tener cuando estaba muy mal, pero era como que estaba haciendo mis cosas, y de repente pasaba un pensamiento, así como, como invasivo, y lo que yo no tenía era, ¿por qué? o sea, ¿por qué? si no estoy pensando, no estoy pensando nada de eso, no estoy pensando nada que tenga que ver con ese tema, y ni estoy pasando por un problema específico, que pueda, como que, sobrepasarme, yo no entendía por qué, la verdad, y hasta ahora no entiendo por qué, pero pues dice mi, mi psicóloga, que es como que algo con lo que voy a tener que aprender a vivir, porque así es la depresión, o sea, no sé, la verdad, si se puede considerar, que yo ya salí de la depresión, si tal o cual, porque no sé bien qué engloba ese término, o sea, no sé si es, creo que tengo que, o sea, te voy a buscar una información sobre eso, para entenderlo un poquito mejor, pero la cosa es que, ella me decía que, yo ya pasé por eso, entonces tengo tendencia a recaer, básicamente, ¿no? pero entonces yo no entiendo por qué, o sea, de por qué estaba, y yo, ¿por qué, por qué me estoy pasando esto? y creo que también esa parte, es como, de querer entenderlo todo, y tener respuesta para todo, y tener el, esa es una cosa mía, tener el control de las cosas, lo que también me superaba, de que, yo, por ejemplo, tengo un trabajo, y tengo como un reto laboral, que no tengo el control completo, de cómo hacerlo, porque estoy aprendiendo, me están afectando, lo que sea, es algo nuevo, yo me estreso mucho, porque Dios, que tengo que poder hacerlo, o sea, ¿saben? así soy yo, así funciona mi cabeza y mi personalidad, entonces, con la depresión de la depresión, igual era yo, este por qué, no puedo controlar, que esta vez, los pensamientos no entren, porque cuando, si tenía el estado de depresión, los pensamientos de vida, yo estaba completamente consciente de ello, y en cierta forma, lo prometía, porque mi ser no sabía, ¿qué más hacer? era como que, dude, o sea, ya, déjalo fluir, y quizá lo que tenga que ser, y ahorita como que, no quiero, o sea, no quiero, porque ya pasé por esto, ya lo habíamos superado, todos juntos, cerebro, corazón, cabeza, cuerpo, todos juntos, ¿qué está pasando? y bueno, pero eso fue lo que me estuvo pasando, afortunadamente les digo, supe manejar mis herramientas, que me dio la psicóloga, que me dio la psiquiatra, que yo se las fui descubriendo, y salí de la situación, ahorita yo me siento muy bien, estoy de hecho muy contenta, pasamos navidad, y año nuevo, afortunadamente, sin pérdidas de mi familia, por lo menos, muy cercana, por lo del COVID, entonces eso fue muy bonito, está mi sobrito, que todavía no lo conozco, pero está vivo, está bien, están todos sanos, entonces yo como que, a ver, enfócate en eso, enfócate en lo que tienes ahorita, y no te traes por cosas que, pues que no, que no puedes controlar, eso es como que, bueno, quiero que se queden de este video, de que, no puedo, la situación como yo, no pueden controlarlo todo, y está bien, entonces pues si, logré, logré darle la vuelta a la situación, no fui con la, la psiquiatra, no he vuelto a hablar con mi psicóloga, porque no, no lo he necesitado, sinceramente, o sea, me siento bastante bien, y aparte, me siento muy orgullosa de mi, porque, pude pasar, en situación, a lo mejor, dentro de dos meses, se le pone dentro de medio año, algo pasa, o me veo en una situación, donde vuelvo a recaer, y tengo que buscar ayuda externa, como alguna vez hice, y luego hace, y se te voy a contar, porque todo es práctico, pero es que, al practicar esta vez, porque, o sea, me sentí, primero, me sentí muy asustada, porque fuera, volver a caer en eso, y después me sentí muy bien, porque, no fue así, o sea, porque, pude evitar, volver a tomar medicamentos, que desde la materna, además, de la materna, simplemente, yo ya no quería, y creo que también, en un problema psicológico, tiene mucho que ver, tu iniciativa, a ese, a ese cambio, o a ese método, entonces, yo sentí, como que, si no quiero, tomar medicamentos, y no quiero volver, a terapias, semanales, y no quiero, entonces, tengo que, intentarlo, de la otra forma, y así, ya que no se podía, pues ya, no me quedaba, ya sé, las consecuencias, y que no puedes hacerte, este, menos con las situaciones, así, tienes que enfrentarlas, pero en este caso, yo me conozco, yo sabía que pude, que pude intentarlo, y lo logré, bravo, entonces, bueno, les digo, tuve esa mala racha, fue eso a principios de diciembre, y aparte, yo estaba súper, súper preocupada, porque se nos meten, o sea, viene la Navidad, viene el año nuevo, y me quiero estar bien, me quiero poder pasarme la padre, aparte, yo sé que quieran, o sea, quieran que no, quieras que no, uno, una persona, que sufre de presión de ansiedad, está consciente, completamente, cuando está mal, afecta a la gente alrededor, o sea, aunque te digan, tú preocúpate por ti, que tú estés bien, ok, sí, pero me afecta, entonces, yo no quiero apagarle a José, a la gente acerca de mí, como que la verdad es de nuevo, y aparte, mi primer regate, mi casa nueva, entonces, no, yo quiero estar bien, yo quiero estar bien, y ya, bueno, pues ya, lo logré, ahorita estoy bien, yo me siento muy bien, estoy muy feliz, si de repente, tengo como que el pensamiento de, debí haber ido, o sea, debí haber tomado otra ruta, debí haber probado otros medicamentos, incluso está la incertidumbre de, ¿me va a explotar esto después? o sea, yo quiero creer que no, yo voy a trabajar para que no pase así, pero no sé, no sé, lo que a mí les digo es que, o sea, tampoco me voy a poner a pensar tanto en eso, porque, la ansiedad es eso, o sea, la ansiedad es pensar demasiado en el que va a pasar, y ¿qué pasó? y ya me cansé yo de vivir así, entonces como que estoy enfocada en, en la hora, y en el futuro cercano a que puedo controlar, y que depende de mí, entonces eso es lo que les queda a platicar, yo esté bien, José está bien, que el pito esté bien, y es mi querido, no integrante, este mes está muy bien, pero bueno, espero que este video les sirva de algo, igual si ustedes también tuvieran como que, días raros, malos, a principios de diciembre, que sepan que es, un trastorno estacionario, me dijo, ¿por qué se llamaba? no, un trastorno estacional, que tiene que ver con el cambio de temporada, de época, y todo eso, entonces no es como que, cosa de tanto de ustedes, de hecho yo sí llegué a ver, en redes sociales, gente que ponía de que, esto es un dado muy raro, un dado muy triste, ustedes también, y me acuerdo cuando yo lo vi, dije, no dude, estoy súper bien, y a los días, como me pasó eso, entonces eso es como que, ah ya, ya entendí a qué se referían, pero bueno, esa fue la cosa, que les quería platicar, tenía mucho permiso del video, voy a tener su video más, seguido de mi historia, pero, eso es todo por este video, espero que a alguien le sirva de algo, si les gustó este video, regalenme un like, suscribanse, activen la campanita, déjenos sus comentarios, en la parte de abajo, compártan este video, tal vez alguien le pueda servir, y, sigan sus redes sociales, que tengan una excelente vida, nos vemos hasta la próxima, bye, y, 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 ¡Gracias!